¡Suscríbete al canal! Y es el rol que cumple la mascota en la familia, ¿cierto Angelita? Así es Pau, bienvenidos, qué rico que será esto del rol, cuál será la mascota que cumple con nosotros en la casa, qué pasará con esto. Pues bienvenidos, quédense con nosotros, vamos a hablar con un experto, pero ya más tardecito lo vamos a ver. Y precisamente para hablar del rol de la mascota en el hogar, tenemos a Rodrigo Naranjo, él es nuestro experto que va a estar con nosotros acompañándonos durante todo el programa, contándonos un poco sobre esto. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a ver, a desarrollar este tema para ver qué podemos aportarle a toda la gente, a toda la teleaudiencia. Así es, Rodrigo también es médico veterinario, pues para que todos ustedes allá en casa sepan. Bueno Rodrigo, comencemos. ¿Cuál es ese rol precisamente de las mascotas en nuestros hogares? Bueno, las mascotas en nuestros hogares, tanto los gatos como los perros han tomado una posición muy fuerte en todas las familias, en mucha parte de las familias, en nuestra sociedad se ha convertido en una parte muy importante. Tanto es así que ya los toman como si fueran un miembro más de la familia, un hijo, inclusive llegan a tener una posición casi como de un hijo, vienen a tomar también posiciones como la mascota como tal, pero muy querida, vienen a tomar una posición muy, muy, muy fuerte en toda la estructura familiar. Rodrigo, ahora se está hablando mucho de familias multiespecie, hablemos un poco sobre eso. Sí, a ver, lo que hemos visto, yo te voy a hablar desde la experiencia de 30 años que llevo yo trabajando en el ejercicio de la profesión con las mascotas y he visto una evolución gradual donde la mascota como tal ha tomado cada vez más fuerza. Hay otras cosas que también están implicadas ahí, ya vemos familias que no tienen tantos hijos, anteriormente veíamos familias que tenían de cuatro, cinco, seis, hasta más hijos. Ahora las familias, muchas veces máximo tienen dos hijos y ya inclusive hay familias en que no quieren tener hijos y no tienen hijos, entonces adquieren una mascota como compañía, como algo que llene un espacio tanto físico en el hogar, en la casa como en el mismo interactuar de ellos. Así es, Rodrigo, y siendo miembro de la familia, porque ahorita pues al principio de la conversación lo decíamos, entonces ¿cómo debe ser nuestro comportamiento con él? Bueno, yo opino que muchas veces desafortunadamente se nos va un poquito la mano en darle demasiado estatus a las mascotas en la casa. Una mascota es un ser que llega a la casa, primero que todo hay que tener muy en cuenta cuando yo voy a adquirir una mascota, qué es el compromiso que voy a tener, las características que debe tener la mascota para que llene lo que yo quiero tener ahí. Porque muchas veces no hacemos ese estudio y entonces ya nos complica, desde ahí empieza a complicarse la cosa porque es un algo extraño o algo diferente que va a pasar en nuestro hogar. Entonces, ahí, perdona. Tranquila, tranquilo. Entonces, ahí es donde yo digo que uno tiene que darle un estatus de una mascota, no de una persona, saber muy bien que lo que va a tener es una mascota, no una persona. Entonces, como tal, hay que quererla mucho, amarla, consentirla, o sea, todo lo que implique el amor, pero como mascota, no como una persona. Y, Rodrigo, pues en estos días se está hablando mucho de eso, como de humanizar, la gente le está poniendo esa palabra, lo ponemos aquí entre comillas un poquito, de humanizar a las mascotas. ¿En qué momento se humaniza una mascota? ¿O cómo se puede entender este término? Porque es un término algo complicado y muchas veces no sabemos diferenciar. Sí, yo pienso que humanizar una mascota ya implica que lo ponemos en un sitio, tanto físico como espiritualmente y todo, en un primer plan. Ya no es extraño que, por ejemplo, los perritos o los gatos coman con ellos en la mesa. Mire que ya cambiamos, que las mesas de nosotros ya no son el papá, la mamá, los hijos, sino que cada uno tiene sus horarios diferentes y tal cosa. Pero ya, inclusive, hay personas que ponen a comer en una mesa al perrito, donde, por ejemplo, se vuelve difícil, hay veces, y lo llevan a sitios donde normalmente no es acostumbrado a llevar una mascota, por ejemplo, a un templo. Inclusive, lo ve uno mucho en restaurantes y todo eso, que anteriormente no... Hay restaurantes que ya tienen sitios especiales para mascota y eso es bueno, porque hay que interactuar y todo eso, pero en su forma de vida. Muy bien, Rodrigo, vamos a ver una nota que tenemos preparada para todos los televidentes y volvemos con este tema. Vanessa, al llegar de su viaje, nunca se imaginó con la sorpresa que se encontraría. Unos pequeños con quien su mamá tenía relación le regalaron un gato bebé. Este venía desde muy lejos y para poder llegar tuvo que pasar por un largo viaje. El gato montó en tren, en bus de escalera, montó a caballo, finalmente llegó acá a Medellín y bueno, acá se quedó mi papá al principio, dijo que no, mi mamá también que no y finalmente ya les gustó y lo dejaron. María Elisa, la otra gata, fue vista varias veces por Vanessa. La miró, la visitó y sin saber qué hacer hasta que por fin un día se decidió y la llevó a su casa. Y bueno, desde que llegó María Elisa, María Elisa no se me separa ni un segundo. Ellos son súper buena compañía, de hecho en estos días estaba enferma y María Elisa parecía una enfermera, era cuidándome todo el día. El gato es detrás de mi papá también todo el día. Se vuelven, sí, como parte de la familia. Siempre son súper pendientes, súper buenas, acompañándote. Le traen a uno mucha alegría porque a veces también hacen cosas charras, con sus juegos y sus personalidades, los dos muy diferentes. Si tú tienes muchas ganas de hacer miau, si tú tienes muchas ganas de hacer miau, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de hacer miau. En cuanto al cuidado, no ha sido problema para la familia. Ha sido muy fácil adaptarse a ellos y cuidarlos como reyes. Al mismo tiempo, los gatos han recibido y multiplicado todo ese amor por sus propietarios. María Elisa también habla, María Elisa, uno le pregunta cosas y trata como de responder. Ella te va diciendo como, no sé, como en medio de su maullido te cuenta como historias. Y hay veces que está jugando con Johnny y pues si llega ahí como a contarme como algo de Johnny, ella intenta decir algo. El amor y la conexión han hecho que esta familia se sienta completa y feliz. Yo digo que los llenan a uno demasiado, sí, hacen parte como de la alegría de uno, como despertarse uno y verlos al lado, acompañándolo a uno en todo. Se vuelven como, sí, como algo como indispensable, uno les puede hablar, ellos te miran. Y qué tal la belleza de nota, cómo les canta, ella le canta, ellos le responden, tienen una conexión impresionante. Y precisamente hoy estamos con Rodrigo Naranjo, médico veterinario, experto y estamos hablando del rol de la mascota en nuestros hogares. Estos gatos que veíamos en la nota, Rodrigo, furiosos cuando llegamos nosotros. Ellos tienen una conexión impresionante con toda la familia, pero cuando llegó el desconocido, que éramos nosotros para grabar a su propietaria, se enfurecieron y no se dejaron grabar. Pero bueno, ahí está, con ellos en lo máximo, pero con los desconocidos no. Rodrigo, continuemos. Entonces, estábamos hablando un poco de humanizar a las mascotas. Entonces, lo importante es de verdad, como no las exageraciones, sino como hacer esos roles o tener esos roles de la mascota como debe ser. Poner la mascota como debe ser en el hogar, ¿cierto? Claro, claro que sí. Es muy importante tener, o sea, como les decía anteriormente, tener muy presente la mascota. Darle mucho amor, tener en cuenta sus necesidades básicas, que el agua, la alimentación, la salida, interactuar con ellos, jugar bastante con ellos. Entonces, muchas veces le preguntan a uno, ¿es malo que mi perro duerma en mi cama o en mi pieza? Esas cosas. Yo digo que no es malo, eso es posible hacerlo. Hay muchas personas que no les gusta, otras personas lo disfrutan y todo eso. Eso no hace mal ni físicamente ni nada de esas cosas. Ahora, el problema es, por ejemplo, cuando yo me acostumbro con mi mascota, ya luego quiero una pareja, entonces la pareja no va a admitir eso. Entonces, ahí es donde yo digo que tenemos que ser consecuentes, que no se vuelvan más importantes las mascotas que las mismas personas. Rodrigo, paremos ahí, porque yo quiero que ese tema lo toquemos un poco más a fondo después de unos mensajes institucionales. Entonces, vamos a ir a los mensajes institucionales y regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. Y ahora, recorriendo el parque, me acabo de encontrar con algo súper, súper especial. Más que ahora, todo el mundo está como en la tendencia del tema ambiental, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a protegerlo. Entonces, qué rico también, con nuestra mascota, utilizar esos elementos que puede proteger el medio ambiente. Y me encuentro con un invitado súper especial, con Jonathan. Jonathan, bienvenido a Mascotas al Parque. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Bueno, Jonathan, resulta que usted ahorita me estaba contando que teníamos unos productos biodegradables, ¿cierto? Tanto unos areneros para nuestros gaticos, como también esas bolsas, que sabemos que el plástico hace un daño ambiental gigante. Pero que esas bolsas son a base de maíz, es decir, que son biodegradables. Cuéntanos de esto. Ok, mira, estas bolsas son hechas a base de almidón de maíz, son 100% compostables, o sea, que a partir de los seis meses se convierten en abono para la tierra. Mientras que las bolsas normales, a partir de los 200 años, se viven de gran. Es un producto que nos ayuda mucho a cuidar el ambiente, es un producto que nos permite recoger las heces de nuestras mascotas. Algo que me encanta es, Risto, recogemos las heces de las mascotas y las depositamos en el basurero, en esta bolsita, y no tenemos ningún problema. Antes estamos ayudando al medio ambiente. Entonces, créeme que es un producto que todos nuestros televidentes que tienen mascota lo deberían utilizar. Exacto, sí, es verdad. Es un producto que a partir de los seis meses, como les dije, es abono para la tierra. Y también tenemos la arena para gatos. Es una arena para gatos que es hecha de maíz, es 100% orgánica y biodegradable, o sea, que la puedes depositar al sanitario. Así vas a dejar de usar bolsa plástica, porque normalmente cogemos el popó de nuestras mascotas, lo depositamos en una bolsa plástica a la basura, acá vamos a eliminar el uso de la bolsa plástica. Y adicional, es antialérgica, no vamos a tener problemas de alergias. Es decir, y claro, de pronto esos residuos que se quedan, que mucha gente dice, no, yo no las boto acá, las boto en el baño, no va a tener ningún problema, porque esta arena, digamos que es biodegradable. Exacto, tienes todas las razones, es biodegradable y rinde mucho. Dos kilos a un gato le dura un solo mes. Entonces, es muy económica, cuida nuestro bolsillo y el ambiente. Bueno, acá les dejo esta nota a todos nuestros televidentes, por favor, vinculémonos a proteger el medio ambiente, utilicemos estas bolsas biodegradables, esta arena también que es biodegradable, y así todos, todos aportamos por el medio ambiente. Angelita, cuéntame qué le pareció por la nota. Pablo Máximo, esos aliados, la gente que está uniéndose más a esta familia, porque recuerden, ustedes pueden venir todos los sábados, de 9 a 1, con sus mascotas, amigos, para que utilicen todos los servicios gratuitos que tenemos aquí preparados para ustedes. Precisamente el tema de hoy, recuerden, el rol de las mascotas en los hogares, y yo estoy con nuestro experto, Rodrigo Naranjo, que estamos hablando de esto, y habíamos quedado en punta, ¿cierto? Entonces, no ser exagerados, todo como en el rol que debe ser, y habíamos quedado en un tema muy importante, y era como si la persona, su mascota era lo principal, lo principal, pero llega una pareja a su vida. Entonces, ¿cómo hacer para efectivamente como organizarse, como listo? Entonces, ya tengo también una pareja, mi pareja también necesita atención, ¿cierto? Sí, yo pienso que eso es importante, para eso existe mucho lo que es el diálogo entre las personas, ponerse y tener acuerdos, y saber que hay otra, un ser que ya llegó a su vida, que necesita atención, necesita respeto también, necesita ser tenido en cuenta, entonces, es poner las cosas claras, cómo debe ser el manejo ahí. Obviamente la mascota no se rechaza, y por eso es que uno, desde el principio, de querer mucho a la mascota, yo, por ejemplo, soy feliz dándoles picos, y me dicen, ay, ¿usted le da pico? Claro, yo le doy picos y todo eso, pero cuando el perrito tiene que ser ahí, estar ahí, primero estoy acá, y allá está él, no que él mande mi mundo, porque eso es muy importante. Y Rodrigo, y también, no que él mande mi mundo, ¿cómo hacemos para que la mascota no se la monte a uno? Porque claro, al humanizarlo, pues, pongámoslo entre comillas, o al ponerlo como una prioridad, pues ellos a veces se la montan a uno. Sí, eso es muy importante, ojo con eso, ¿por qué? Porque cuando yo le doy exagerado a esa mascota, se me puede convertir en un problema de, primero, educación, ya después ese perrito o el gatito le va a hacer los daños que sea, no va a obedecer, o sea, como se dice, se la montan. Lo otro es que pueden ser tan dependientes que para comer es un problema, entonces ya se vuelve una situación muy difícil de manejar. En las enfermedades, cuando se enferman o cuando tienen dificultades para ayudarles, es un problema porque son tan dependientes del amo que ya entrar a actuar se vuelve a veces complicado. Entonces, por eso es siempre, siempre tener en su lugar, como les sigo insistiendo, es que no es no quererlos, es amarlos con todo el corazón, pero como mascotas, no como seres humanos, ellos no son seres humanos, ellos nos razonan, por ejemplo, y la gente cree que ellos razonan, que ellos piensan y que interactúan con uno razonablemente, no, ellos trabajan por experiencias que han tenido, más que por una razón, entonces hay que tener también mucho en cuenta eso, porque es que muchas veces creemos que es que, y empezamos a conversarles y hacerles como casi un análisis que ellos nos respondan haciendo un raciocinio, eso es imposible, eso es imposible. Rodrigo, ¿y cómo podemos perfectamente cambiar esos hábitos? Entonces, ¿el perro o el gato ya no quiere comer si el propietario no está? Entonces, ¿qué podemos hacer si a la persona que nos está viendo le está pasando exactamente eso? Bueno, yo pienso que no se puede hacer todo de un momento a otro, sino irle bajando, por ejemplo, una de las cosas que se hace mucho es cuando yo llego a la casa, la mayoría de las veces uno llega y me dice ¡ay, tan lindo, tal cosa! Él lo saluda y le... Muchas veces dejar que él lo saluda a uno, no saludarlo. Perfecto. Entonces, dejar que él lo saluda a uno. En muchos casos se necesita una orientación ya de un experto etólogo, donde ya le ayude a manejar un poquito la situación concreta para que puedan sacarlo adelante y pueda haber una convivencia muy sana y muy... que es lo que se espera, una convivencia que se disfrute. Una relación más tranquila. Porque es que eso también es lo que nosotros queremos con este programa, Rodrigo. Mostrarles a los televidentes que es listo, muy rico tener las mascotas, traer los expertos que nos cuenten, pero, como siempre lo hemos dicho, cada uno en su rol. Vámonos a unos mensajes institucionales y regresamos. Buenas tardes, mi nombre es Mateo García Mazo, soy actor, modelo y presentador. Un saludo muy especial para Mascotas al Parque de mi parte y de parte de Mimi. Mimi es una mascota, es parte de mi familia, es una persona más, es lo más hermoso que hay en la casa, al igual que gato que en el momento no se encuentra con nosotros. Mimi es como un niño pequeño, desde que todo el día esté papá en la casa, todo el día pasa con él, todo el día quiere jugar, todo el día quiere dormir, quiere estar, todo el día divirtiéndose, le tiene algo de pánico a las cámaras, entonces, en ese momento está algo tímida. Mimi cambió mi vida, ok, yo aproximadamente cinco años de mi vida con ella, cinco años en los que me ha enseñado muchos valores, en los que me dicen no amar, en los que me enseñó lo que es tener a alguien especial ya que cuando llegas a casa siempre está sonriendo, siempre está mostrando felicidad, alegría porque llegaste a salvo del peligro que nos exponemos día a día afuera, entonces aprendí mucho a valorar eso, a valorarla a ella, que en ocasiones paso días enteros, incluso semanas fuera de casa para recibirla a ella y cuando regreso Mimi está recibiéndome con más alegría incluso que con la que me recibe día a día, entonces para mí es algo increíble tenerla a ella en mi vida, tener a alguien tan especial porque es algo que pocas veces se ve en la naturaleza y es que ella adoptó un pequeño gato que trajimos cuando recién nació, lo adoptó, nunca pudo tener hijos por problemas que ella tiene, pero adoptó ese gato, es como su hija, su hermano, es parte de la familia también y Mimi les quería enviar un saludo, Mimi quería saludarlos, Mimi quería compartir su vida con ustedes, solo que ella es algo tímida para hablar, pero entonces en un momento simplemente les cambió un saludo con su manito, muchas gracias, un saludo muy inmenso de nuevo para Mascotas al Parque y muchos éxitos de parte de mí. Estás viendo Mascotas al Parque. Bueno, definitivamente Pelusa se ganó el premio del día de hoy, ¿cierto? ¡Eso! Me encanta, Pelusa, bueno Gloria, definitivamente hermoso, Pelusa se ganó el premio del día de hoy con esta demostración tan hermosa. Gloria, bienvenida a Mascotas al Parque, qué rico que estés con nosotros, qué rico que viniste con Pelusa a mostrarnos esto. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto que tú practicas, que yo le digo como el disco, pero es Dick Dog? Bueno, el deporte se llama Disc Dog, es un deporte muy lindo donde tú estás permanentemente premiando a tu perro y jugando con tu perro. Bueno, démosle esas claves o unos tipsitos de pronto a todos nuestros televidentes, que está ahí en la casa empezar a jugar con ellos, porque muchas veces venimos acá al parque y vemos a estos dueños con los disquitos como tratando de jugar, pero bueno, démosle unos tips que digan, vengan al parque y tiran el disco así, hacen esto para que nuestras mascotas disfruten, ¿cierto Pelusa? Sí, mira, ¿cómo se da uno cuenta que el perro quiere jugar con el disco? Entonces de entrada uno le tiene que poner el disco para que ella lo coja así, le guste, le guste bastante y se le hace rodar en roller, roller es por el piso para que el perrito no se aporree mucho al principio de los saltos, ¿cierto? Entonces, así, entonces al perrito le gusta el disco y hacemos trucos, hacemos unos trucos así, sabemos que este, este disco es la presa para el perro y ahí podemos hacer otros trucos más cerquita, ven Pelú. Bueno, Gloria, definitivamente esto es un tema para seguir avanzando, para trabajar, mejor dicho, ahí le digo, Angelita, necesitamos un especial con este tema porque de verdad nos gusta mucho y bueno, y mejor dicho, un aplauso para Pelusa, Pelusa, que hoy se lució con este trabajo. Muy bien. Pau, gracias, gracias, y Pelusa y todos los de allá, felicitaciones con este gran trabajo. Nosotros hoy en todo el programa hablamos sobre el rol de la mascota en nuestra familia y Rodrigo, nuestro experto, nos dio muchísimos tips, pero para despedir el programa, recuerden, la mascota en su lugar, no humanizarlos, demostrarles quién es la persona que manda en casa para que ellos, como decimos nosotros aquí coloquialmente, no se la monten. También recuerden que ustedes pueden participar con nosotros en mascotasalparque arroba telemedellín.tv También visitarnos los sábados de 9 a 1 PM aquí en el canal Parque Gabriel García Márquez con nuestros aliados. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, todo este conocimiento yo sé que en casa deben estar agradeciéndolo porque son cosas que todos los días nos pasan. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y sí, la idea es esa, vamos a tener las mascotas con harto amor pero teniéndolos en su punto para que ellos disfruten más, ellos disfruten más así, estando en su punto que elevándolos en un nivel donde no les corresponde. Y nosotros también, Rodrigo, entonces nos vamos a despedir. Mañana nos vemos 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!